Babalú, 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 Babalú ayé, Babalú ayé Está empezando los velorios que le hacemos a Babalú Dame diecisiete velas, ay pa' ponerla en cruz Y dame un cabo de tabaco, Mayenge, y un traguito de agua ardiente Dame un poco de dinero, Mayenge, pa' que me dé la suerte Yo quiero pedir que mi negro me quiera